El primero en los accidentes con víctimas fatales ocurrió a las 2 de la mañana de este domingo en el barrio Miraflores del sector de Moro Rico, donde un motociclista identificado como Alisson José Castro, de 27 años, intentó sobrepasar un atracto mula. Bajaba el motorizado y fue a adelantar el camión ahí y el otro subía y se estrellaron los dos, y el uno de los dos quedó debajo del camión. El golpe contra el otro motociclista arrojó al hombre de origen venezolano bajo las llantas traseras del vehículo de carga, perdiendo la vida de manera instantánea. Bastante peligrosa es esta curva, y por lo que cuadran todos los carros en esta torre aquí, y por eso a veces tienen que abrirse los carros al otro lado y quedan muy... La otra muerte trágica ocurrió en la vía entre San Alberto y la Lizama, en jurisdicción de Sabana de Torres. Allí pereció un motociclista de 33 años, identificado como Marco Antonio C.P.A. Sánchez, quien fue arrollado por un atracto mula. Al parecer, la víctima disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en La Guajira y regresaba en su moto a Bogotá, mientras su familia lo hacía en un vehículo particular. Al tratar de dar un giro en plena vía, no se percató la presencia del camión, que lo arrolló causándole la muerte. En la vía entre Río Negro y Bucaramanga, se presentó otro accidente que fue a dos personas lesionadas al colisionar tres vehículos. Al parecer, el conductor de servicio público intentó adelantar a un atracto mula después de una curva y colisionó contra otro vehículo de carga pesada y con una motocicleta que venían por el carril contrario. El taxista y el motociclista fueron trasladados al hospital de Río Negro. El taxista y el motociclista fueron trasladados al hospital de Río Negro.